Con profundo amor Esta canción guaraní Te canta mi corazón Que sueñas ser Panambí Y a tu boca en flor Llegar en vuelo gentil Libarle su miel de amor Y así yo podré vivir Tus ojos cuando me miran Dicen te quiero, neveño y té Pero tus labios responden Siempre marapalco hacer Y así yo vivo esperando Por ti soñándose en Borajú Ese venturoso día Que tú me brindas tu cunu Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap en ti, libarle su miel de amor, y así yo podré vivir, tus ojos cuando me miran, dicen te quiero desde año y té, pero tu labio responde, siempre marapare y cuase, y así yo vivo esperando por ti, soñándose en Borajú, ese venturoso día en que tú me brindes. Tú conoces